Hello mi gente chévere, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de It's OK Girls. Yo soy Verónica Desmaye y les estaré mostrando un tema súper importante hoy. Vamos a hablar en este video sobre cómo combinar con diferentes colores tu pantalón Príncipe de Gales. Usualmente vemos combinado este pantalón con tres colores principales, el rojo, el blanco y el negro. Estos colores van seguros, es decir, si te pones una prenda Príncipe de Gales y utilizas y la combinas con estos tres colores, seguramente te vas a ver bien. Usualmente compramos ropa porque otra persona la tiene o porque está de moda o porque un famoso la está usando. Pero la idea de este video es mostrarles la inversión que es comprar un pantalón Príncipe de Gales en base a mi experiencia y a lo que yo he visto que puedo utilizar con él. Para que puedan ver y puedan ir a su armario, ir a su closet y combinarlas con lo que ustedes tienen, adaptarlas a su estilo y empoderar su estilo que es la base de esta comunidad. Para finalizar, ya empezamos a mostrarles todos los looks. Les quiero decir que a las personas que no son tan arriesgadas o no quieren usar tanto color, también pueden cambiarle las camperas o las chaquetas que estoy utilizando en cada uno de ellos. La pueden cambiar por una campera o chaqueta de cuero. Y bueno, mi gente chévere, ahora sí, empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!